... 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 ¿está muy bajo yo? Sí, muy poquito, Ah mejor así, se escucha mejor así ¿Cómo fue trabajar con Birri? preguntaste, ¿Usamos esto o no? Si hubo algún qué, perdón Disculpa Si tenía Pues no tenía muchas cosas Como de ellas Trabajos anteriores suyos Que reaparecen De ese trabajo Y quisiera saber también Si la presidencia de Bibi Influyó A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Con este? ¿Se oye? ¿Se entiende? Ah, es este ¿No? ¿Cómo fue trabajar con Bibi? Sí Habla de Bibi ¿Cómo fue trabajar con Bibi? Me preguntaste A ver, te entendí Fue un placer Fue una aventura Un milagro también Porque yo La película obviamente está hecha Con muy bajo presupuesto Fernando Bibi Todo el mundo sabe Quien es Fernando Bibi Bueno, es un legendario Director del cine argentino Una figura emblemática Del cine latinoamericano Fundador, entre otras cosas De la escuela de San Antonio De los baños en Cuba De cine Bueno, es un personaje Importante del cine latinoamericano Pero vive en Roma Y parecía un delirio Obviamente no teníamos dinero Para traerlo Llevarlo a Buenos Aires Yo decidí igual Enviarle un email Y con la sorpresa Que al día siguiente Me contestó Diciendo que estaba En Santa Fe Muy cerca de Buenos Aires Filmando una película suya Que filmó ahora Que se llama El Fausto Criollo Y después, bueno El tema fue convencerlo De que hiciera la película No costó demasiado Y después llevarlo a Buenos Aires Y tenerlo dos semanas En un manicomio Filmando Y después además Fue un actor De los más obedientes Que yo he tenido Yo creía que Como la película Es un falso documental Que improvisara Que Bueno, que improvisara Alrededor de los textos Pero que no respetara Exactamente los textos Y él no Se emperró con que quería Decir esos textos Que a él le parecían muy bellos Y Bueno, lo cual le hizo Que filmáramos Un promedio de 10 a 1 Porque se equivocaba Porque oye mal Además Costó mucho Pero creo que valió la pena Porque Porque es un buen actor Parece un buen actor Y después no me acuerdo Qué más me preguntaste Si nada más Justamente Estás pensando En eso de la intro Muy pocas cosas Inventó eso De que el cine Es una ensalada de apio Y Y la escena De donde él Se pone a bailar Con la cámara Que es un homenaje Que le hizo A Jonas Mecas Que es un cineasta Agente Norteamericano Pero después Hizo exactamente Todo Textualmente Dice todo Lo que está escrito Digo ¿Y usted ha sido El personaje Para él? ¿Él fue siempre El actor? No No Yo no tenía idea Era un desafío Era como La idea es que Pareciera un documental Era encontrar un actor Que fuera capaz de actuar Porque hay que actuar Y tiene escenas difíciles Pero que no pareciera un actor Y que no fuera conocido Y en un momento Se me apareció La imagen De Birri Al que yo conocía Sobre todo Había intimado con él En Stanford Habíamos coincidido En el 2002 Por ahí Como profesor Visiting professor Los dos Y ahí lo había conocido Bastante ¿No? Birri Y bueno Después vino esto Que conté antes ¿No? Que parecía imposible Tenerlo Pero Es una película Muy Muy mágica En muchos aspectos Como se fue haciendo ¿Por qué te fuiste Paula? No Me parece que no necesito Pero Quédate Porque por ahí Después les voy a contar Cómo apareció Paula Sossi Que es doctorada En esta universidad Si no me equivoco En Berkeley Y estudiante Nos conocimos en Stanford Ella participó Cuando Con Birri Hicimos Cada uno por su lado ¿No? Pero Dos talleres Ella fue una de las asistentes A ese taller Hace diez años Y Hace poco Yo publiqué En Facebook Que iba a tener Que hipotecar Mi casa de nuevo Para terminar La película anterior A esta Y A los pocos días Esto también es parte De la magia De esta película Recibí Un mensaje De Paula Diciendo que ofrecía Sus ahorros Para Los ponía a mi disposición Para que yo filmara Lo que quisiera Y Todavía no tenía Este proyecto Pero bueno A raíz de eso Más otro Hecho también Medio mágico Fue la relación Con Canon Que me dio Lo en las cámaras Se pudo hacer Esta película Pero bueno Paula es un personaje Muy importante En la concreción De esto Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién decía eso? Perdón Y quería saber ¿Por qué el tema De la locura Y cómo Teóricamente Los locos En esta En esta película ¿No? Él Realmente expresa Lo que es la vida Por medio de sus ojos Porque realmente No es tan loco ¿Por qué el tema? No lo sé Es un tema Que me atrae Es un tema recurrente En mi filmografía No lo puedo negar ¿Por qué me atrae? No lo sé Vaya a saber Pero ¿Qué más decías? Dijiste De la mirada De los No, o sea De cómo Cuando él habla De la vida No se sabe muy bien Que es un personaje Muy misterioso Que entra y sale De pronto Tiene una lucidez Extrema Y de pronto Dice cosas Que son Delirios ¿No? Pero parece ser Alguien que está Confundido No lo sé Yo tampoco lo sé Muy bien Pero como él dice Que actores Los que dicen Que no están confundidos Porque Viene si no vamos A estar confundidos Además de la locura Hay otros temas Que he visto también En otras películas Como la gravedad El tiempo Que también se repite La muerte Se repite también En esta película Y además de eso Hay elementos De otras películas En esta Y en otras Por ejemplo En esta Al principio De la película Cuando le preguntan ¿Quién era él? Que es fuerte Paz Que es algo Como el reno Que mencionaba también Como se destruye A sí mismo ¿No? Cierto Es algo Que se repite En las películas Además de los posters De Pequeños Milagros Que aparecen En una edad escena También Sí Porque eso está filmado En mi escuela Yo tengo una escuela De cine en Buenos Aires Y ese es un sector De mi escuela Donde está el poster Del lado oscuro Y de Pequeños Milagros Sí Esa es mi pregunta Si hacer algo Consciente Y que buscaba Evocar algo en nosotros O fue simplemente Algo que fue Parte de la grabación Pero no necesariamente Puesto ahí Como una situación En el caso Bueno En el caso De los posters Es una referencia Es mi escuela O sea que están ahí Pero después Los temas Y la Yo creo que uno habla Yo por lo menos Hablo siempre De lo mismo De distintos lados Pero Pero todas las películas Son como escenas De una larga película Para mí Y bueno Están conectadas Y en algunos casos Son auto homenajes O homenajes A las películas Pero Y tics Y guiños Y truquitos Pero sí Son todas Partes De un mismo discurso De una misma búsqueda A mí me impresiona Cuando verifico La lucidez De espectadores Como tú Por ejemplo Que Que haces un análisis Tan 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 lúdico Yo a veces Me quedo oyendo Y digo Ah sí Es así Fue así Lo que hicimos Entiendo las películas A partir de la evolución De 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 la gente ¿No? De los espectadores No Uno no es consciente De todo lo que pone En una película Sobre todo Si se trabaja Como trabajo yo Escribiendo los guiones Y dándole mucho Mucho espacio Al subconsciente ¿No? Pero sí Está todo conectado Está bien Yo no me acordaba Que Oliverio decía Que había Que era juez de paz ¿No? Había Sí Está bueno ¿Es en alguna manera Esa película Un viaje Al inconsciente De usted Como director Es decir ¿Podría ser Autobiográfico? No Es casi Una interpretación Es eso Está llena De fantasía De hecho Arranca La idea A mí se me ocurrió Porque en las últimas Filmaciones Yo he tenido Varias veces La fantasía He pensado ¿Qué pasaría Si un director Se vuelve loco? ¿Cuándo el equipo Se daría cuenta De que el director No es caprichoso O no es un director Muy especial Sino simplemente Que se ha vuelto loco? Pero he tenido Esa fantasía En las últimas filmaciones Pero el trabajo Del cine Si uno lo ve Fuera De los códigos Del cine Es muy raro Inclusive filmando En un manicomio No esta vez Pero sí Cuando hicimos Hace 25 años Man Face En el piso Que repite 20 veces La misma escena Si lo ves Fuera De los códigos Del cine Parecemos Muy normales Como dicen Los chicos Me parece que la película Es un homenaje Al cine También Es un canto De amor Al cine Que además Se ha potenciado Por el hecho De que el protagonista Sea realmente Un cineasta Importante De América Latina Un tipo Que está además Creo que Casi tan O más loco Que Rémoro Que el personaje Como es Virri Tipo adorable Encantador Y muy mágico Pero Si la pregunta Era cuánto El personaje Tiene de mí Supongo que mucho Menos la barba Y el pelo blanco Y algunos años menos Sí Y hay muchos Datos más Personales Que obviamente No te voy a decir Pero los hay Perdón Que me parece Que eres ¿De verdad ¿Es un catro Para algo? No No Es todo un tema Una de las decisiones Más importantes Que toma un director De cine Es dónde va la cámara Dónde ponen la cámara Y esto Es todo un tema Yo siempre he creído Que hay un lugar Donde va la cámara Y que el director Tiene que descubrir Cuál es ese lugar Hay una anécdota De un director Que yo admiro mucho Un norteamericano Que se llama Billy Wilder Que él cuenta En sus memorias Que había un lugar En Hollywood Una esquina Donde Indefectiblemente Cuando volvía Del estudio De filmar En el auto En esa esquina Él se daba cuenta Que había puesto La cámara En un lugar equivocado Y dice textualmente Pero ya era tarde O sea que la escena Esta es un poco Un homenaje Pero es un tema Que tiene que ver Mucho con los directores Sí Yo también Tengo Lo que cuenta Él Me pasa a mí Yo después De filmación Me doy un baño En mención Me tomo un whisky Y ahí me doy cuenta Que me he puesto La cámara en el lugar Ahí entiendo Dónde tendría que haber ido a la cámara Pero ya es tarde Las cosas Que me están Haciendo confesar Are there any more questions? Ok La parte La parte La parte De poesía ¿La escribió Usted La escribió O viene De otro La parte Cuando le están citando Como poemas cortos O pensamientos Sí No Son todos textos Míos Muchas gracias Por haberme